Siempre he sostenido que los desvíos mayores de recursos públicos ocurrieron durante la presidencia de Francisco Flores y por eso que el destape institucional que llevó a cabo mi gobierno tiene como punto de partida el quinquenio 1999-2004. Y no es que los gobiernos anteriores al expresidente Flores no hayan cometido pecados o no hayan utilizado recursos públicos para fortalecer a estos grupos de poder económico. Pero desafortunadamente, y así lo establecen nuestras leyes, desde el punto de vista de una investigación judicial poco o nada se podía hacer para esclarecer probables delitos o irregularidades cometidas en la medida que ya habían prescrito. Ya habían transcurrido los 10 años de prescripción penal que establece la ley. Recordemos que con el gobierno del expresidente Flores arrancó la dolarización. Y esta dolarización no sólo despojó al país de una política monetaria, sino que aumentó la vulnerabilidad de nuestra economía frente a las crisis internacionales. Acá no es un problema de soberanía monetaria. Yo no voy a plantear un problema ideológico de que si perdimos la circulación del Colón para dar paso a la circulación exclusiva del dólar. Más allá de eso, acá lo que se dio un problema y que ya comenzamos a sentir de falta de una política monetaria que nos permita hacerle frente a las crisis internacionales, sobre todo a las que se generan en los Estados Unidos, en la medida en que estamos pegados al comportamiento del dólar. Otro dato que no podemos pasar por alto. La reforma previsional que inició el gobierno del expresidente Calderón Sol, antes, por supuesto, de Flores, nos tiene verdaderamente atados de mano ante la caída de la rentabilidad de los fondos de pensiones y el aumento progresivo de la deuda generada por este nuevo sistema previsional que nos recetó el presidente Calderón Sol. Y no hay que pasar por alto, amigos y amigas que me escuchan, que los pronósticos que hacen los diferentes organismos financieros internacionales sobre el incremento de nuestro déficit fiscal y de nuestra deuda, tiene también un componente de deuda previsional heredada que debemos enfrentar. Tengamos memoria histórica. No olvidemos que fue en la era del expresidente Flores que se intentó privatizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que sólo la heroica resistencia del gremio médico y de los trabajadores de la salud logró frenar. Fue también, y lo recuerdo muy bien, que en el inicio de la gestión del presidente Flores, FUSADES, un tanque de pensamiento orgánico de la derecha y particularmente del Partido Arena, propuso privatizar el servicio de agua potable y propuso eliminar las exenciones en el pago del IVA a la leche, a los granos básicos, a las frutas y a las hortalizas, es decir, a los alimentos. Ni el expresidente Cristiani, ni Calderón Sol, y mucho menos el expresidente Flores, le apostaron a la modernización de nuestra economía y mucho menos a la reducción de la pobreza. No se mejoró en esos 15 años de gobierno de arena la capacidad de consumo de los pobres y no se les incorporó a la dinámica de crecimiento de nuestra economía. Yo me pregunto, ¿a dónde está aquella base exportadora que prometió Cristiani que iba a impulsar cuando fue candidato y luego después ya como presidente de la República? ¿A dónde se encuentra la infraestructura logística y de servicios que prometió el expresidente Calderón Sol? ¿A dónde está el proceso de modernización de la economía que el expresidente Flores dijo que impulsaría en su gobierno? El balance de esos 15 años, desde 1989 hasta el 2004, es favorable sólo para unos cuantos grupos empresariales, especialmente para aquellos que se vieron favorecidos con medidas de salvataje económico que emprendió el gobierno Flores. Mi insistencia en que se profundice la investigación del caso Flores-Taiwán es porque yo estoy convencido que los destinatarios de los fondos de cooperación taiwanesa que hoy investiga la Fiscalía General de la República fueron, óigase bien, unos pocos bolsillos que se vieron fortalecidos en su capacidad de emprendimiento precisamente por ser grupos de poder ligados a la gestión gubernamental. Pensar que el único destinatario de estos fondos de cooperación fue el Partido Arena porque se encontraba en época de elecciones es realmente que nos den atol con el dedo. Esta estructura de poder fue desmontada o comenzó a ser desmontada por el expresidente Saka y por supuesto nosotros la profundizamos. Hay que decir las cosas como son. El expresidente Saka llevó a cabo una gestión pública más orientada a los programas sociales que la de sus predecesores. Su error, su error para Arena o desde la perspectiva de Arena y de los grupos oligárquicos fue no haber entregado la administración del puerto de la Unión o el de Acajutla a grupos empresariales locales. Eso es lo que se buscaba. Por eso es que se demoraron tanto tiempo en aprobar la ley de concesión del puerto de la Unión porque había interés en concesionar ese puerto a grupos empresariales locales. Tampoco permitió la explotación minera donde había intereses de grupos empresariales locales. Y menos facilitó la entrega de la geotérmica nacional a una empresa extranjera donde también había intereses de grupos económicos, de grupos empresariales locales. Esto es lo que resienten algunos analistas económicos que escriben en los periódicos que aparecen en los noticieros y programas de entrevistas de televisión o de radio y que navegan con bandera de independientes. La expulsión del expresidente Saca del Partido Arena no se debió a un acto de traición del exmandatario que hizo posible la victoria del FMLN en las elecciones del 2009. Así injustamente lo sostienen voceros de Arena o yo más bien diría así convenientemente lo sostienen voceros del Partido Arena entre ellos el expresidente Cristiani. El expresidente Saca fue purgado de Arena porque no fue un gobernante que resultó funcional a los intereses de la oligarquía. Si nosotros en el 2009 nos hubiéramos enfrentado a un proyecto oligárquico en esencia como fue el de Cristiani, Calderzón y Flores yo estoy seguro que la diferencia en las urnas habría sido mayor. No obstante, Arena fue derrotada y fue derrotada por un proyecto político de izquierda que representaba la esperanza de cambio de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas y en el anhelo de que el Estado se pusiera al servicio de los intereses populares. Ese fue el proceso que se profundizó en el periodo anterior. Consolidamos desde el ejercicio público la construcción de un modelo de inclusión social que le otorgó dignidad a los pobres y redujo sus vulnerabilidades. Creamos un sistema de protección social incluyente que le permitiera a las familias más pobres del país gozar de los beneficios del crecimiento de la economía nacional un crecimiento que ya comenzábamos a experimentar. Yo me pregunto y ustedes que me escuchan esta tarde deberían hacerse la siguiente pregunta ¿y de qué servía crecer a tasas más elevadas que las actuales? Como ocurrió con los gobiernos de Cristiani sobre todo luego la firma de los acuerdos de paz y el gobierno de Calderón Sol un crecimiento que en parte fue estimulado por la posguerra si los beneficios de este crecimiento se concentraban en unos pocos y a la par crecía la desigualdad social y la pobreza no disminuía al ritmo requerido. Con una base productiva nacional que fue desarticulada porque no hubo ninguna apuesta a la producción nacional no nos quedaba otra opción una vez recibimos la rienda del gobierno que reducir primero la vulnerabilidad de los sectores más pobres del país para luego apostar a la incorporación de estos sectores a la actividad económica. Fíjense bien los campesinos no pueden ser productivos y mucho menos competitivos si no se les da seguridad jurídica y eso fue lo que hicimos nosotros entregándoles títulos de propiedad si no se les da créditos a bajas tasas de interés que fue lo que hicimos con el Banco de Fomento Agropecuario si no se les da subsidios como el caso de los paquetes agrícolas si no se les da asistencia técnica y menos si no se les da acceso al mercado ese fue el sentido de programas estratégicos como la entrega de títulos de propiedad por el ISTA o de los paquetes agrícolas o de los paquetes escolares para los hijos de los pobres o la alimentación escolar o el destacado programa de Ciudad Mujer que reivindica los derechos de la mujer por primera vez en nuestro país todos estos programas son apreciados por la población porque sin ellos difícilmente superarían sus carencias y podrían salir adelante ahora nos encontramos ante un nuevo desafío y esa es la reflexión que quiero traer a cuenta esta tarde aprovechando que estamos ya casi al cierre del año 2014 y a pocos meses de las elecciones del 2015 los sectores que controlan al partido arena han lanzado una ofensiva que les permita hacerse de nuevo con el poder y preservar sus antiguos privilegios su objetivo en el corto plazo en estas elecciones 2015 es controlar las decisiones legislativas para frenar la gestión del gobierno central y provocar el desgaste electoral del FMLN de cara a las elecciones presidenciales del 2019 a mi no me cabe ninguna duda que a eso responden las campañas sucias que han comenzado a impulsar con la complicidad lamentablemente de algunos medios de comunicación o la evidente colaboración de algunos de sus testaferros en gremiales empresariales en tanques de pensamiento como Fusades o Fundes o en las páginas de opinión de los principales periódicos del país estos agoreros del pesimismo como lo denominó acertadamente el presidente Sánchez Serén se esfuerzan por presentar una visión pesimista de la economía nacional así como de la capacidad del gobierno para hacerle frente a la problemática del país por eso es que yo traigo a cuenta de nuevo el informe 2014 de la Comisión Económica para América Latina al que he hecho referencia según este informe nuestro país cerrará el año con una tasa de crecimiento igual o superior al 2% y podría alcanzar en el 2015 una tasa de al menos un 2.5% el crecimiento alcanzado al final de este año y el que se pudiera alcanzar el próximo año por supuesto que no es suficiente tenemos que aspirar a tasas mayores pero no cabe ninguna duda que si esto ocurre habrá un mayor dinamismo de la economía del país a partir de un aumento mayor de la inversión pública y privada y esto se traducirá en beneficios tangibles para la población hace algunos días conocimos el anuncio que hizo el vicepresidente de la república Oscar Ortiz como encargado del despacho presidencial quien también es comisionado para la inversión privada y pública cuando nos dio algunos datos alentadores o algunas proyecciones alentadoras y yo participo algunas de estas por ejemplo para el próximo año se espera la ejecución de Fomilenio 2 en la zona costera del país ya acabo de decir que hoy justamente la asamblea legislativa aprobó el presupuesto extraordinario que permite la contrapartida que debe dar el gobierno para que comience el desembolso progresivo de estos fondos que ha comprometido Estados Unidos para el próximo año se espera la concesión del puerto de la Unión también se espera el inicio de la construcción de un aeropuerto frente a la playa el Hawái en el departamento de la Unión se espera la finalización de la modernización y ampliación de nuestro aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdámez el inicio de proyectos de energía como la construcción de una planta de gas en el puerto de Acajutla por el orden de los mil millones de dólares hay también otros proyectos de energía renovable sobre todo hidráulica y solar que va a implicar inversiones arriba de los 200 millones de dólares está proyectada la construcción de nuevas vías estratégicas que mejorarán sensiblemente el comercio y las comunicaciones entonces todo esto amigos y amigas nos hace pensar que el país puede perfectamente crecer en el 2015 a una tasa de 2.5% o superior al 2.5% y no los pronósticos de las aves de Malagüero que plantean que el país va a crecer a menos del 2% así es lo que dicen los agoreros de la desesperanza en el sector privado y sobre todo en el partido arena si crecemos a este ritmo no tenemos amigos y amigas por qué pensar que por ejemplo la tributación será menor a la captada este año hoy hubo una sensible reducción de los impuestos recolectados así lo dio a conocer el ministro de hacienda por el próximo año en la medida en que la economía se comporte mejor seguramente la tributación será mayor si se da un aumento en un 6% en la inversión que se ha proyectado para el próximo año el gobierno va a contar con los recursos necesarios para que no tenga que aumentar el IVA como lo ha asegurado el partido arena y mucho menos continuar con el ritmo de endeudamiento que se ha tenido hasta ahora yo por eso es que me pregunto y dejo plantear estas preguntas para luego pasar a las llamadas por teléfono porque entonces los pronósticos pesimistas de la dirigencia de ANEP o de FUSADES o de los economistas de FUNDE porque los diputados y diputadas de arena pero sobre todo sus candidatos y candidatas a una diputación nos quieren seguir vendiendo un panorama sombrío para el país de cara a las próximas elecciones ¿de dónde sacan que al gobierno le faltarán recursos y que deberá recurrir a un incremento del IVA después de las elecciones y que sencillamente no lo anuncian para evitar el desgaste electoral? si a eso además le agregamos el aumento de las remesas familiares como resultado de un mejor comportamiento de la economía de los Estados Unidos esto por supuesto va a estimular el consumo interno en la medida que hay más circulante hay más dinero en las manos de nuestros compatriotas aumentará las exportaciones hacia ese país por lo tanto el panorama para 2015 no tiene por qué ser catastrofista como convenientemente para sus propios intereses lo plantea ARENA o LANEP o FUSADES o FUNDE con un claro sesgo electoral no sólo en nuestro país o región fíjense bien también en el continente entero el clima comienza a distensionarse y a predominar el entendimiento la sensatez por encima de la irracionalidad y la confrontación ayer conocimos el acuerdo histórico alcanzado entre Estados Unidos y Cuba que puede poner fin a más de cinco décadas de alejamiento confrontación y bloqueo económico con una alta dosis de pragmatismo y de irracionalidad pero también de patriotismo el presidente Barack Obama dijo que el distanciamiento de más de 50 años no había traído ningún beneficio a ambos pueblos y por su parte el presidente Raúl Castro sostuvo que había llegado el momento dijo de administrar las diferencias que existen entre los dos países este acuerdo en mi opinión puede ser el inicio no sólo de un mejor clima entre Cuba y Estados Unidos sino de beneficio para sus respectivas poblaciones pero también para toda América Latina pero algo importante a nivel nacional envía un mensaje claro a los sectores conservadores en nuestro país que viven anclados en el pasado y que continúan enarbolando la bandera del anticomunismo como una estrategia electoral para ganar adeptos de que la situación ha comenzado a distensionarse y por lo tanto echa al cesto de la basura cualquier estrategia de querer asustarnos con el petate del muerto que si el FMLN sigue gobernando aquí tendremos otro país como Cuba o como Venezuela insisto amigos y amigas en el ambiente hay una serie de elementos y razones suficientes para que los salvadoreños veamos el futuro inmediato con optimismo y esperanza pero para ello debemos derrotar a las aves de Malagüero o a los apologistas del pesimismo vamos a un corte al regresar abrimos el teléfono en estudio recuerdes el 22602112 para que usted exprese opinión sobre el tema que hoy analizamos o escriba a nuestra cuenta de twitter arroba funes cartagena para formular sus comentarios ya volvemos el 2260212 y el 2260212 y el 2260212 y el 2260212 1260211 y el 2260212 Gracias por ver el video 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 delito que entiendo que es lo que él ha hecho. Yo más bien le diría, caballero, que fuese el fiscal quien se pronunciara sobre este caso. En mi opinión, hay que exigirle al juez que exija al Ministerio Público las investigaciones pertinentes a los creyentes, de tal manera que este caso no quede en la impunidad. Aquí lo que tenemos que saber y a lo que tenemos derecho los salvadoreños y salvadoreñas a conocer es a dónde fueron a parar esas decenas de millones de dólares que se recibieron en su secto de cooperación y que definitivamente no fue a los destinatarios originales que fueron fundamentalmente los afectados por los terremotos del 2001, tanto el 13 de enero como el 13 de enero. ¿A dónde fueron a parar? Esta es la pregunta que hay que responder. Una llamada en línea, adelante. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Señor presidente, una pregunta le quiero hacer. Dígame, con todo gusto. ¿Qué pasó con aquellas promesas que usted hizo cuando estaba en su tiempo de gobierno? ¿Cómo no? Cuando usted le prometió a los combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada que había una ayuda, que el que no tenía casa, iba a dar casa, y el que no tenía terreno, iba a dar terreno, y el que estaba enfermo en medicina. Y entonces ahora ya vamos como con cinco años y estamos viendo la cosa de que no fue urla. ¿Qué pasaría en ese caso, señor presidente? Y otra cosa. ¿Cómo no? Dígame. Se dice que la gente está esperando el mes de enero. Y si esto no se llega hasta para el mes de enero, la gente va a votar por arena de cólera, por la burla y por la mentira de las promesas que pasaron. Mire, usted probablemente no ha tomado en cuenta que cuando yo recibí el gobierno había una deuda acumulada por varios años de 19 millones de dólares para excombatientes, pero particularmente para excombatientes lisiados de guerra. Ese es un compromiso que se derivó de los acuerdos de paz y que por las razones que no viene el caso a analizar, los diferentes gobiernos después de la firma de los acuerdos de paz no hicieron honor a ese compromiso. Lo primero que yo hice, al nomás asumir las riendas del Estado, fue honrar ese compromiso. Yo recibí el gobierno el 1 de junio del 2009 y a lo largo del 2010 se pagaron esas indemnizaciones alisiados de guerra por el orden de los 19 millones de dólares que los tuvimos que sacar del presupuesto general de la nación. Está pendiente, por supuesto, el tema de las pensiones y el acceso a tierra y el acceso a una vivienda digna, tanto para los excombatientes del FMLN como la Fuerza Armada. En eso trabajamos, pero esa es una decisión de la Asamblea Legislativa. Nosotros presentamos una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para el pago de pensiones a excombatientes del FMLN y también para el pago de pensiones a excombatientes de la Fuerza Armada. Pero para ello, primero tuvimos que hacer un censo que nos llevó varios meses de tal manera de establecer quiénes dentro de las filas del FMLN, cuando el FMLN era una organización político-militar, y quiénes dentro de las filas de la Fuerza Armada, incluyendo no sólo a los soldados, incluyendo también a otras organizaciones de carácter militar que estaban vinculados a la Fuerza Armada, como las patrullas cantonales, las defensas civiles, etcétera, etcétera. ¿Quiénes de ellos tenían derecho a una pensión básica y quiénes de ellos tenían derecho también a créditos, a tierras y a casas? Bueno, ese estudio quedó y finalmente lo hemos completado. Yo entiendo que el presidente Sánchez Serén, uno de sus ofrecimientos está justamente en cumplir con esa promesa que se hizo, no sólo cuando yo inicié mi mandato en el 2009, sino que también es una promesa hecha por el propio expresidente Sánchez Serén. Ahora, para cumplir esa promesa se requiere de una disponibilidad de recursos que en este momento el Estado no tiene. En compensación, nosotros impulsamos una serie de programas sociales que estaban destinados también a excombatientes del FMLN, que son pobres, y a excombatientes de la Fuerza Armada, que son pobres. Y me refiero, por ejemplo, a la pensión básica para adultos mayores, a comunidades urbanas solidarias, a comunidades rurales solidarias, al proyecto Ciudad Mujer, donde se atienden a mujeres que participaron en el conflicto, tanto por lado del FMLN como por lado de la Fuerza Armada y se les garantiza la satisfacción de sus derechos, los paquetes escolares que también van orientados a cerca de 1.200.000 estudiantes de estratos populares, donde hay por supuesto familias que provienen del conflicto armado y que sufrieron luego del conflicto armado y el Estado quedó en la obligación de atender sus necesidades. Ahora, si esto va a repercutir en un castigo para el FMLN y un voto para ARENA, no lo creo, por una sencilla razón. Vea usted las encuestas electorales, las encuestas que han comenzado a dar a conocer las diferentes casas encuestadoras. El FMLN y ARENA, tanto a nivel de votación para alcaldes y diputados, aparecen empatados. En algunas encuestas el FMLN arriba, uno o dos puntos de ARENA, en otra encuesta como la de la UCA, ARENA arriba a un punto del FMLN. ¿Qué significa entonces? Que no ha calado en la población el planteamiento pesimista del Partido ARENA y no ha calado en la población el planteamiento catastrofista del Partido ARENA de que durante cinco años y meses que lleva ahora la administración del presidente Salvador Sánchez Serén no ha habido un avance sustancial en materia social. En mi gobierno la pobreza se redujo en diez puntos porcentuales y la diferenciación o desigualdad social, es decir, la diferencia entre pobres y ricos, se redujo en cinco puntos porcentuales y a eso han contribuido los programas sociales que son tan apreciados por la población. Por lo tanto, no creo que el hecho de que no se haya cumplido hasta ahora con la promesa de satisfacer las demandas descombatientes, tanto la Fuerza Armada como el FMLN tenga algún impacto electoral en las elecciones del 2015. Bueno, tenemos una llamada. Se nos cayó la llamada. Mire, aquí hay una serie de comentarios que han estado viniendo a través de nuestra cuenta de Twitter. Uno de ellos hace referencia al caso Selenel. Yo le diría a los amigos que nos han enviado estos comentarios que dejemos esto para la segunda parte de este programa donde abordaremos justamente este acuerdo entre Sel y Enel, que es preciso introducir certidumbre sobre el mismo porque se ha escrito muchas páginas y se siguen escribiendo muchas páginas en las columnas de los diferentes periódicos como también en las opiniones expresadas a través de los programas de radio y televisión sobre el mismo. Entonces, si me permiten, yo diría que dejemos estos comentarios para cuando hablemos del caso Sel-Enel. ¿Y por qué es importante este caso? El 12 de diciembre pasado, el Estado salvadoreño y la empresa italiana Enel Green Power pusieron fin a un largo litigio que inició en la época del presidente Saka, que continuó durante mi gobierno y que se mantuvo en estos primeros meses del presidente Sánchez-Enel. Un litigio que llegó hasta el Banco Mundial, con sede en la capital estadounidense, en Washington, en lo que se conoce como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, más conocida realmente por sus iniciales como CIADI. Con el acuerdo que hemos conocido y que fue firmado por el presidente de Sel y por el presidente para España y América Latina de la firma Enel Green Power, se puso fin a la sociedad que existía desde el 2002 entre la GEO y Enel. El presidente de Sel reveló en declaraciones a medios de comunicación que en esta negociación se presentaron tres propuestas. Una, que Enel mantuviera su participación accionaria, pero con la condición de que Sel manejara la GEO. Es decir, que Enel se quedara con el 36% de las acciones y el resto, la mayoría, en manos del Estado. Esa fue la primera propuesta. La otra propuesta es que se compraran las acciones en manos de Enel, que fue la propuesta que finalmente logró consenso y se aprobó. Y había una tercera salida, yo diría la más extrema, que implicaría una especie de expropiación en la medida que se trataba de un contrato sin respaldo constitucional, puesto que la Constitución establece que toda concesión de un bien público debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa y en este caso se firmó un contrato sin pasar por la Asamblea Legislativa, solo con autorización de la CIGET. Al final, Sel negoció la compra del 36% de las acciones que tenía Enel en la GEO, por un valor un poco más de 287 millones de dólares. Para ello se llevó a cabo un proceso que se conoce como titularización, con el propósito de obtener los fondos que permitieran materializar la compra. La mayoría de ese dinero va a venir de las AFP, de los fondos de pensiones, a un interés del 5.8%. Y esto irá directamente al fondo de los trabajadores. Los títulos valores se han vendido a través de la empresa titularizadora conocida como Gencorp, es una empresa reconocida nacional e internacionalmente que le ha dado transparencia a todo este proceso. La titularización se dio sobre un porcentaje de los flujos futuros de ingresos de la GEO. La GEO es una empresa rentable, ha producido en todo este tiempo utilidades y por lo tanto, sobre los flujos futuros de ingresos que puede obtener, se puede amparar esta titularización. Es oportuno y lo debo de aclarar que la GEO ha sido calificada como una empresa triple A y de ese flujo de ingresos se pagarían 2.6 millones de dólares por 180 meses a las AFP para garantizar el pago. De esta manera, las acciones de la GEO pasarían a ser propiedad de INE, Industrias Energéticas, es decir, INE sería la dueña del 100% de las acciones de la GEO y la INE es una empresa propiedad de CEL, de modo que las acciones de la GEO quedarían en manos del Estado salvadoreño. Antes de esta negociación, el gobierno tenía el 63.8% de las acciones. Ahora, con el acuerdo, el gobierno sería propietario de la totalidad de las acciones. Ustedes habrán escuchado, amigas y amigos, al presidente de CEL, que ha aparecido en la radio, en la televisión, este día en la prensa escrita, que nos ha asegurado que el gobierno cuenta con recursos y con la experiencia suficiente para desarrollar la generación geotérmica en nuestro país. Al grado que ya se están realizando exploraciones en dos pozos nuevos que aumentarían la capacidad de generación de la GEO y además, en la medida en que la GEO genere más energía, la participación de la energía geotérmica en la matriz energética del país sería mayor y esto podría redundar en mejores precios. Y cuando hablo de mejores precios, estoy hablando de que los usuarios tendríamos que pagar precios por la energía generada, precios más bajos. Esto, como digo, pues, va a permitir también una generación de energía más limpia y acorde con el medio ambiente. Ahora, sobre este caso se han dicho y se ha escrito muchas falsedades con el propósito, uno, de esconder lo que yo llamaría uno de los mayores fraudes cometidos durante gobiernos anteriores y que habría provocado pérdidas millonarias para el Estado. Y dos, un proceso de privatización encubierta que es violatorio de la Constitución de la República en la medida que, como he señalado, la venta de acciones de una empresa pública sólo puede darse una vez ha sido autorizado por la Asamblea Legislativa. Para mayor claridad de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, quisiera hacer historia de por qué se da este litigio. En 1996, en tiempo del expresidente Calderón Sol, se aprobó la Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones que permitió la venta de acciones de la GEO, en ese entonces conocida como GESAL, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Vean la dedicatoria de esta ley que fue aprobada. Se aprobó una ley para que se pudieran vender las acciones de la empresa pública que se dedicaba a la generación de la energía geotérmica sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa cuando la Constitución claramente establece que toda concesión de bien público tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. De entrada, esta ley ya implicaba una violación a la Constitución de la República. Toda concesión de un bien público requiere de una aprobación legislativa. Incluso, sabemos, porque yo ordené una investigación en la CEL y por supuesto también a esto contribuyó la Asamblea Legislativa que creó una comisión especial que investigó este caso. Sabemos que en tiempos del presidente Flores, cuando el presidente de la CEL era el ingeniero Solbank, hubo peritos, peritos son expertos técnicos de CEL, que no estaban de acuerdo con la venta de las acciones de la GEO y menos con el cálculo que había hecho la Secretaría Técnica y en el Ministerio de Hacienda sobre el valor de estas acciones. Ellos habían calculado en 200 millones de dólares el proceso de compra-venta de estas acciones. Los peritos dijeron que ese cálculo no correspondía con la realidad, que las acciones valían más. Lo interesante es que los mismos peritos de CEL que no estuvieron de acuerdo con este cálculo que hizo la Secretaría Técnica y el Ministerio de Hacienda y dicho sea de paso, el Secretario Técnico y Ministro de Hacienda de la época del presidente Flores, del gobierno Flores, fue Juan José Dabú, hermano del actual presidente de la ANEP, Jorge Dabú. Lo interesante es que los mismos peritos de CEL determinaron que los funcionarios que participaron en las negociaciones con él no tenían conocimiento suficiente sobre el tema energético. Y señalaron que, de seguir sus recomendaciones, esto provocaría un daño irreparable a los intereses de la CEL y a los intereses, por supuesto, del Estado. Sin embargo, esta recomendación no fue oída, no fue escuchada y se procedió a la firma del contrato de compra-venta. Los peritos de CEL incluso indicaron que vender las acciones de la empresa geotérmica del Estado no era la mejor opción para hacer llegar recursos al gobierno que en ese momento tenía problemas de caja. El gobierno, el presidente Flores, tenía problemas de caja, es decir, necesitaba recursos, y una manera que encontró para hacer llegar recursos al gobierno fue justamente vender las acciones de la geotérmica nacional. Y los peritos de CEL indicaron que este no era la mejor opción para hacer llegar recursos al gobierno. Incluso propusieron que para hacer esto se necesitaba de una ley para concesionar bienes del Estado. Bueno, como ha ocurrido con el caso de la concesión del puerto de la Unión. El puerto de la Unión no se podía concesionar mientras no existiera una ley de concesión del puerto de la Unión. Pues en esa época, a pesar que los peritos recomendaron que debía de haber una ley para concesionar bienes del Estado, no se les quiso escuchar. Las autoridades no atendieron estas recomendaciones y firmaron el contrato de venta de las acciones. Lo revelador en este caso, amigos y amigas, es que, y esto yo lo insistí, en mis diferentes programas de radio que tenía en esa época como presidente de la República, a las pocas horas que se firmó el contrato con Ejecutivo de Enel, a las pocas horas, de un día para otro, se cambiaron los términos del contrato para permitir que Enel capitalizara sus inversiones. ¿Qué quiere decir? Que con cada inversión que hacía se incrementaba el número de acciones propiedad de Enel. Con esto se abría el camino para que Enel, los italianos, terminaran haciéndose del control accionario de una empresa pública. Con esta modificación que se hizo del contrato de un día para otro, CEL renunciaba explícitamente a su derecho de invertir en energía geotérmica, de modo de facilitar que Enel se adueñara por completo de la empresa, por una suma de dinero que no correspondía con su valor real. De esta forma se estaba consumando, según entendidos, un fraude al Estado, que es lo que ha llevado justamente a la Fiscalía General de la República a abrir un proceso judicial contra el presidente de CEL y la Junta Directiva de CEL de ese entonces. Además de una serie de irregularidades que al final hacían posible que el país perdiera con el tiempo el control de la generación geotérmica. Este fraude es el que el gobierno del expresidente saca y mi gobierno no permitimos, impidiendo que Enel aumentara su participación accionaria en la geo, puesto que esto habría provocado el control total de la generación geotérmica por una empresa extranjera. De modo que el acuerdo que fue firmado hace unos días y que permite que el Estado continúe con el control de la generación de energía geotérmica solo fue posible por la decisión de los dos gobiernos anteriores de no permitir la entrega de la mayoría de acciones de la geo a Enel y por la denuncia que en su momento interpusieron autoridades de CEL durante mi gobierno ante la Fiscalía General de la República. Se ha querido decir que el gobierno saca, comenzó el problema y que el gobierno Funes, o sea, mi gobierno lo profundizó y que ahora el gobierno Sánchez Serén lo resolvió. La verdad que el acuerdo al que llegó el gobierno del presidente Sánchez Serén a través del presidente de CEL y del Fiscal General de la República no hubiera sido posible si los dos gobiernos anteriores, tanto el del expresidente Saca como el mío, no hubiéramos puesto un alto a este proceso por medio del cual una empresa extranjera se quería hacer de la dueña o del control accionario de una empresa pública con lo cual perdíamos nosotros no solo las utilidades que obtendríamos de la generación geotérmica sino que la posibilidad de incidir incluso en el establecimiento de los precios con que vende la energía la empresa geotérmica nacional. Está abierto el proceso, será la Fiscalía General de la República la que decidirá el curso a seguir, pero no cabe, sin duda no cabe sin duda más que la satisfacción de que se haya llegado finalmente a este acuerdo que tampoco deja un mal sabor a los inversionistas extranjeros. Las declaraciones que ha dado el presidente de Nell Green Power para España y para América Latina van en el sentido que ellos entienden este proceso, se retiran, tienen la posibilidad de decidir si vuelven a venir, pero en todo caso se haría bajo nueva regla del juego establecidos por la Asamblea Lativa y bajo un nuevo contrato en el cual no se lesionen los intereses del Estado ni tampoco se viole la Constitución. En los minutos que nos quedan vamos a comenzar a recibir comentarios y también llamadas sobre este tema. Por ejemplo, Darwin nos escribe, Darwin Mengíbar nos escribe, Presidente, el caso CELENEL ya no sigue con los responsables, esa es una decisión que tiene bajo su potestad el Fiscal General de la República. Entiendo que el acuerdo logrado con la empresa italiana es un acuerdo de compra de acciones. El proceso penal es diferente al acuerdo de compra de acciones. Lo único que ha hecho el fiscal es levantar el embargo porque no se podía comprar acciones si estaban embargadas las propiedades de ENEL. Pero ya el curso que seguirá el proceso penal contra los imputados eso lo decidirá el Fiscal General de la República. Tenemos una llamada en línea. Adelante. A toda la audiencia de Radio La Chévere. ¿Cómo no? Presidente, en la primera parte usted enfocó una palabra bastante delicada con respecto a las gestiones de arena. Un grupito arropado en un partido para gente que goza de privilegios y con tanta laraca hostigamiento que están haciendo yo quiero poner a su consideración este caso. Tanto hostigamiento usted lo habrá detectado esto tiene nombre tiene identidad tiene una línea de acción J.J. Rendón Ese es el estilo de él y parece que don Paco Flores que ya no lo quieren devolver a la Adán está en ese tipo de tarea con los señores de arena. Esa guarimba que formaron los señores de la derecha en arena en el cual quedó encarcelado el señor Leopoldo López hoy dicen que Leopoldo López y Paco Flores los dos son perseguidos políticos y no los dos son perseguidores del daño a la nación ¿Por qué no se busca esa corrección? El asunto es de que tanta condición de hostigamiento es que se les olvida que tantas anomalías que han cometido en contra de la gente más necesitada necesitada del pueblo salvadoreño esto es como quien dice de esa manera le metemos el borrador y no se dan cuenta quienes en el fondo somos nosotros en verdad Presidente Funes ¿Por favor? revisar su Facebook porque estoy esperando su respuesta para el doctor Sosa mucha gusto Bueno doctor Sosa muchas gracias por llamarnos voy a prestar atención a su comentario en mi cuenta de Facebook y en cuanto al papel jugado por JJ Rendón recuerde que JJ Rendón es un comunicólogo venezolano experto en rumorología que fue contratado por el partido arena y el excandidato a la presidencia de la república el doctor Norman Quijano para las elecciones del 2014 él no podía poner pie en el país porque había una y sigue todavía una difusión roja emitida por Interpol por supuestos delitos cometidos por el señor Rendón en la ciudad de Panamá y que la persona que se vio afectada por esos delitos le puso una denuncia en Venezuela ante la Fiscalía General de la República Venezolana ahora a mí tampoco me cabe ninguna duda que todo esto es una estrategia de desgaste electoral hemos entrado a elecciones lamentablemente acabamos de salir de las elecciones presidenciales del 2014 y ya estamos en una nueva dinámica electoral y lo ideal sería que estos temas se discutieran con la mayor sensatez y sobriedad posible y que no fueran permeados por temas de interés electoral fíjese bien por ejemplo aquí me envía Marielo Sargueta la siguiente pregunta el nieto de Solván pidió que con el acuerdo Selenel se extinguiera el caso que está afectando a su abuelo me imagino que se refiere a el señor Johnny Reich que es justamente nieto del señor Solván en la medida en que el señor Solván es el padre de la madre de Johnny Reich esposa del empresario azucarero Juan Reich y yo efectivamente lo escuché en la televisión en un programa que estuvo hace unos días y también me di cuenta porque no solo las redes sociales sino que diferentes medios de comunicación recogieron lo que se ha dado en llamar la vigilia frente a la casa del expresidente Flores donde un grupo de unas 30 o 40 personas llegaron a protestar por considerar que el expresidente Flores es un percibido político y lo han comparado con el encarcelamiento del dirigente de la oposición venezolana el señor López la verdad que un caso no tiene que ver con el otro el expresidente Flores no es un perseguido político el expresidente Flores fue objeto de una investigación por la asamblea legislativa luego por una investigación del ministerio público y ha sido incriminado ante los tribunales de justicia por tres delitos el delito especulado enriquecimiento ilícito y desobediencia eso no es persecución política cuando hay persecución política es cuando el estado persigue a opositores al gobierno por las ideas que profesan pero cuando desde el estado se investiga a un expresidente a un funcionario o cualquier otra persona por delitos comunes cometidos como en este caso el delito especulado enriquecimiento ilícito o desobediencia eso no puede ser considerado como persecución política una llamada en línea adelante le escuchamos si díganos felicitándonos señor por su excelente programa tengo algunas inquietudes que quisiera que usted me las aclarara con mucho gusto en primer lugar quisiera que me aclarara la totalidad del capital accionario de la GEO la otra es que dice que en él adquirió el 9% del capital accionario de la GEO antes tengo entendido que saben entonces mi consulta es señor presidente y esta se la regalaron se la vendieron de que manera las adquirió y no me recuerdo de la otra me voy a quedar por ahí por honor a tiempo quisiera que me las contestara al aire lo escuche en las radios señor presidente bueno muchas gracias por su llamada don Carlos parece que nos estaba llamando desde Aguachapán que bueno que llegamos hasta allá con la señal de Radio La Chévere hasta Aguachapán pero mire yo ignoro realmente cuánto es la totalidad del capital social de la GEO pero basta con hacer una una simple resta si el 36% o si por el 36% de la ENEL se han pagado un poco más de 280 millones de dólares en una simple regla de tres habría que ver cuánto cuesta entonces el 64% restante pero mire más allá de eso lo importante es lo siguiente cuando el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Presidencia en tiempos de flores establecieron el valor de la empresa y el valor de las acciones los peritos de CEL dijeron que la empresa estaba siendo subvaluada y establecieron el valor por el orden de los 200 millones de dólares cuánto pagó en él en ese momento no lo sé eso me imagino que lo tiene que aclarar el informe de auditoría que contrató la Fiscalía General de la República para interponer la demanda judicial contra los implicados en este caso pero lo cierto es que estaba subvaluada porque así lo establecen los peritos de CEL y los peritos de CEL llegaron a establecer que quienes habían hecho ese valúo no tenían conocimiento de temas energéticos y estaban vendiendo las acciones de CEL a un precio subvaluado si ahora se les ha pagado 280 millones y con esto se llevan una buena ganancia porque recuperan la inversión que hicieron los italianos es muy probable caballero es muy probable pero lo importante de esto es que el Estado recupera el control de la generación geotérmica y tiene capacidad financiera el Estado para realizar las inversiones que sean necesarias de tal manera de seguir desarrollando la inversión geotérmica o la generación de energía geotérmica en nuestro país esto es lo fundamental una última llamada porque ya pasan las 7 y tenemos que cerrar este programa adelante le escuchamos aló díganos este quería felicitarle señor presidente porque ha sido usted el mejor presidente que hemos tenido aquí en El Salvador y quería consultarle algo que leí en el diario con respecto a que no se puede divulgar la compra de esos terrenos y el señor Marco Rodríguez lo ha divulgado y como que lo quieren procesar por esa situación si yo escuché eso también mire parece ser que el ITSFA la junta directiva del ITSFA y a través de su oficial de información declararon reserva para ese tipo de operaciones esa información llegó a la secretaría de transparencia y anticorrupción de la presidencia de la república que está bajo la responsabilidad del secretario Marco Rodríguez y él hizo público pero él ya lo dijo él prefiere dice pagar los costos por haber revelado esa información que haber omitido una información que era importante para sembrar certidumbre en este proceso esto es algo parecido a lo que me ha pasado a mí con el caso del reporte de operaciones sospechosas que resulta que al final el departamento del tesoro de los Estados Unidos decide sancionar no al país sanciona a la fiscalía general de la república y particularmente a la unidad de inteligencia financiera con la decisión de ya no compartir más información de inteligencia financiera la verdad que al final vea que paradójico yo hice público este informe con el propósito de hacerlo del conocimiento de la ciudadanía y para hacer avanzar una investigación no solo a nivel de asamblea relativa sino que también a nivel del ministerio público y hoy resulta que el país tiene que pagar una sanción por haber hecho público un informe que destapa un modus operandi una manera de proceder que se dio durante la administración del expresidente Flores y que ha hecho posible una investigación primero de la asamblea luego el ministerio público y que ha terminado con una incriminación penal contra el expresidente Flores por los delitos de los que se le acusan entonces que es paradójico que al final sea sancionado el que revela la información en lugar de ser sancionado el que comete el delito y algo parecido le puede pasar al secretario de transparencia anticorrupción que al final sea sancionado por revelar una información y no aquel que ha cometido el delito en este caso todo parece indicar que aquí no se ha cometido ningún delito más bien lo que habría que investigar es si el presidente de la asamblea relativa no ha sido difamado y afectado en su imagen como funcionario público en el contexto de un proceso electoral que ya ha iniciado en el contexto de una campaña electoral que aun cuando los plazos establecidos por la ley electoral por el código electoral aun no habría que haberla iniciado puesto que establece que los candidatos a diputados y diputadas solo pueden hacer dos meses antes de las elecciones campaña o sea que debería comenzar el primero de enero y no ahora y los candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios solo pueden hacer campaña un mes antes de las elecciones y tampoco haber comenzado desde ya su campaña pero yo la verdad que me solidarizo con el secretario Marco Rodríguez en el sentido de que si finalmente sancionado por el instituto de acceso a la información pública por haber revelado información de carácter reservado bueno me solidarizo con él porque entiendo que él reveló esa información con el propósito de sembrar certidumbre sobre este proceso de incriminaciones que se le estaba haciendo al presidente de la asamblea legislativa bueno hemos llegado ya al término de nuestro programa nos saludan desde Manchester del Reino Unido desde aquí se le escucha y respeto su valor dice por mantener la verdad en los medios de comunicación muchas gracias por escucharnos y agradezco por supuesto la chévere que su señal a través de la web llega a todas partes del mundo agradezco también las diferentes llamadas que hemos recibido a lo largo de este programa y les invito si Dios nos lo permite a estar el próximo 25 de diciembre en un programa más de Mauricio Funes sin censura 25 de diciembre por supuesto es un día feriado a nivel nacional pero será un buen día para de nuevo tomar contacto con ustedes y establecer la comunicación que hemos abierto del primer programa que iniciamos aquí en Radio La Chévere le invitamos a que nos sintonice en el 100.9 el próximo 25 de diciembre a las 6 de la tarde que estaré de nuevo con ustedes que Dios los bendiga y muy buenas noches y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.